Con paso firme, se nace para ser grande, sí o no profesor Rubén Machuca Rojas, con la orquesta folclórica tropical sensacionales del Perú, por la bella fuerza de los ángeles, Arma y para producciones musicales los Alanitos, puro corazón, porque lo nuestro está primero, después del resto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!